Con la gota de la lluvia te cae, siento frita, vienes a tu casa, para afuera y en la calle, que la niña me diera por los bolillos, me gusta de la de tu calle, con chichas tan pequeñas, pero es tu bandera de canta y tú, la marcha de mi labio que quieras quiero quitarle, te vaso que tu bebé te demué, de cuando sabes que tu baja tan sonrisa o no, me explota tu arra y que parece que no es allá, de cuando sabes que tu baja tan sonrisa o no, me explota tu arra y en la calle, que la niña me diera por los bolillos, me gusta tu arra y que parece que no es allá, que la niña me diera por los bolillos, me gusta tu arra y en la calle, la cosa más despedida, la cosa más despedida, la cosa más despedida. El amor de mi labio que quieras quiero quitarle, que el ambiente se reba, y la copa conmigo, a mi no me un parmo no baila, que espérame que te disdore, la fuerza de un sacado, que yo pego y no me tole, es la cara de la cara que pone al mundo en su viola, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!